¿Qué es el delincuente Ricardo Anaya? De acuerdo, este señor fue denunciado, ustedes lo vieron durante la campaña por lavar dinero, ¿no? Es la neta, por eso estaba denunciado. Después todo quedó en nada, después ya no se continuó con la investigación, pero porque sabemos que las cosas en México así suelen suceder. Sin embargo, hay un detalle que se está omitiendo, no solamente es a Ricardo Anaya a quien no quieren en las facultades de la UNAM, sino a todos los políticos arribistas que están utilizando la UNAM como una plataforma y que probablemente estén tratando de entrar para imponer un rector que sea a modo de la transformación de cuarta. Vean el comunicado que publicaron el día de hoy desde la facultad, pero bueno, y también les voy a dejar al final un video de cómo los estudiantes se están organizando y están exponiendo. ¿Por qué no quieren al delincuente Anaya? Esto es lo que dice el comunicado. Reprobamos que la facultad abra sus puertas y recursos al excandidato presidencial, quien ha sido señalado en investigaciones por corrupción y lavado de dinero en las cuales está relacionado. Así también insistiendo en que no solo representa a los grupos de poder más conservadores de México, sino también a la tecnocracia neoliberal que históricamente ha atentado contra conquistas sociales en pro del servilismo e intereses extranjeros, purgando la organización y resistencia social a través de la militarización. Creemos que en nuestros tiempos el ascenso de las derechas fascistas entreguistas y asesinas en nuestra América no podemos permitir que, como en aquellos casos, la universidad propicie que posiciones de esa índole germinen y además se autodenominen la oposición legítima, lo cual amenaza con su retorno a gobernar. Consideramos que esta área histórica de la comunidad universitaria y de la amplia izquierda, no de la ahora congregada en el partido ahora gobernante, resistir el resurgimiento de una derecha que, si regresa, con seguridad se recrudecerá. Aunado a este lamentable caso, también mencionar que el cobijo de esta administración, como la pasada con Fernando Castañeda, hay una permisión absoluta de la cátedra a otros grandes actores de la corrupción nacional, como Carlos Imás, mejor conocido como el señor de las ligas, quien actualmente labora como profesor, pero que, en algún momento, al lado de René Bejarano, actual opresor político del gobierno de Obrador, se vio envuelto en el ingreso de recursos de procedencia ilícita. En conclusión, que quienes ostentan cargos públicos siendo de izquierdas o derechas, juegan el mismo rol de simulación en contubernio con el capital internacional. A las derechas en nuestro país, desde nuestra universidad, les decimos, no pasarán. Estudiantes organizados y organizadas de la UNAM. Difícil llegar a engañar a estos chavos que, además, estudian ciencias políticas. Imposible. Qué bueno que los chavos estén organizando y qué bueno que defiendan su facultad, la universidad, el ingreso de personajes como Imas y otros, pero, pues, en este caso puntual del delincuente Anaya. Qué bueno, la universidad no debe ser campo de recreo para estos delincuentes, ¿no? Porque esos son, esos son. Y que quede perfectamente claro. Les dejo el video de los chavos organizándose y ya ustedes tendrán su opinión. Saludos a todos. Yo soy brasileña, soy también alumna de esta facultad. Y para mí es un error que no nos haya consultado previamente. Ayer se podría haber citado nosotros una asamblea a las 3 de la tarde preguntando si somos a favor que Ricardo Anaya entrara a nuestra facultad. Y no nos he consultado. Él fue invitado de la dirección de la facultad. Fue invitado probablemente de la carrera a la cual va a dar el diplomado. Entonces, vamos a tener, vamos a ser pacientes. No quiero que nadie se lastime de saltando, brincando. Vamos a ser pacientes, esperar hasta las 8 y ver lo que dicen. Pero estén seguros que no nos representa. Esta minoría que está ahí adentro no nos representa. No nos consultaron acerca de eso. Entonces, vamos a ser pacientes, vamos a escucharlos, pero ten en mente, no nos representan. Mira tantos que estamos y mira tantos que están ahí. Si fueran nosotros, nosotros estaríamos ahí adentro. ¿Ok? Esperamos, sean pacientes. No, nadie se lastima, por favor. Gracias. Gracias.